Estamos junto a la acuarelista y escritora, Aurori Miranda, que va a presentar su nuevo libro. Ella nos lo va a decir. Aurori, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, tercer libro, ¿no?, si no me equivoco. El primero fue de Viuda a Viuda, el segundo Relatos en Azul, que ha tenido mucho éxito. Está mal que yo lo diga, pero bueno, así ha sido, se ha vendido todo. En Azul, que siempre está muy presente también en tus pinturas. En mis pinturas y en mi vida, todo. Me gusta mucho el Azul. Y ahora, pues también la portada del libro nuevo, que es Nubes de Papel, también está en Azul. O sea que, bueno, pues... Cuéntanos, Nubes de Papel, que... ¿Un libro de poemas? ¿Eh? ¿Poemas? Poemas, sí, es un poemario. Esto surgió porque a mí me gusta pintar y escribir y eso, pero también escribo poemas. Y algunas personas los habían leído y me animaban, ¿por qué no lo editas? ¿Por qué no lo editas? Y entonces, pues, he tomado la decisión de hacerlo. Y ha salido este librito que, bueno, pues espero que también guste mucho. Y que lo hice. Cuéntanos, ¿dónde va a ser la presentación día? La presentación va a ser este miércoles, día 17, a las 7 y media de la tarde, en la Cámara de Comercio de Torrelavega, en la calle... ¿Ruizagle? Sí, en frente de la Plaza Cerrada. Esa es, la sede de lo que es la Cámara de Comercio. Sí, 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 en el Salón de Actos. Pues nada, Auroni, pues que acuda mucha gente, que te vaya muy bien y que tengas tanto éxito con ese libro como con el que tuviste primero. Espero a todos y, vamos, a los que podáis ir, que me haría mucha ilusión que me acompañéis en este acto. Muchas gracias. Gracias.